Y basta ya de tu inconsciente Sus fans la recuerdan como la gran diva Y un icono de la música de banda A pesar que la famosa murió en el año 2012 Su nombre se sigue leyendo en los grandes titulares de miles de noticias en pleno 2020 Y ahora la prensa está hablando sobre una presunta y extraña aparición en su tumba En un video que circula en YouTube de un hombre anónimo Se escucha la declaración sobre un extraño y perturbador Momento que le puso los pelos de punta a todos Ya que el hombre comenta de una manera muy seria Que cuando visitó la tumba de un amigo Y pasó cerca donde descansan los restos de Jenny Rivera Apreció una escena muy rara Venía caminando por este sendero Algo extraño sucedió Justo pasando por cerca de esa tumba Veo que hay bastantes mariposas Cuando vine de regreso Leí que era la tumba de Jenny Rivera Me pareció muy curioso y misterioso ¿Por qué tantas mariposas encima de una tumba? Dijo el anónimo El hombre narra a detalle que miles de mariposas Estaban encima y rodeando la cripta de la famosa cantante Mejor conocida como la diva de la banda Dijo también que al principio pensó que era algo normal Pero cuando pasó de regreso se dio cuenta que era la tumba de Jenny Rivera Lo cual puso muy nervioso y hasta la fecha le da miedo pasar por ahí Fue algo indescriptible Fue curiosidad y nervios Menciona que aceleró el paso por temor a la vibra Trato de pasar más rápido cuando vengo Porque me da miedo por lo que observé Fueron las palabras de un hombre anónimo Les recuerdo que no hay tal video Solo es una declaración de un hombre Y quien realmente subió el supuesto video Es al extremo de la entrevista solamente ¿Ustedes qué opinan? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!